Hola, ¿qué tal? Soy Chema Borràs, este es mi canal y he salido a caminar aquí por una zona de Puerto Colón que desconozco absolutamente toda la vida viniendo aquí y ahora me meto en caminos que me ha descubierto mi pareja, mi chica. Hoy me cuesta mucho hacer este vídeo porque siento mucho vacío interior, siento que estoy triste, de mal humor, estoy contestando mal a la gente que quiero, hoy he tenido ensayo con los Highlands Project y ha sido un poco difícil para mí poder hacer el ensayo porque tengo la cabeza en otro sitio y tocar el trombón en lugar de terapia ha sido una cruz. Pero bueno, mañana que es martes tenemos concierto en el Festival de Jazz de Zapobla y vamos a a darlo todo. No sé, estaba pensando qué es importante y qué no es importante. Es muy difícil saber qué es lo importante. Sigo con el vídeo. Sigo con el vídeo. Ah, está pensando a ver qué es realmente lo importante. Yo estando así, se me hace muy difícil hacer caso a la gente, se me hace muy difícil empatizar. Entonces, es importante quizás cambiar esa actitud, ¿no? Es decir, venga Chema, olvídate un poco de ti y céntate más en la bondad hacia nosotros. Pero, estando como estoy, no me queda más remedio que ir pidiendo perdón porque contesto mal. Hablo mal, estoy muy susceptible y me cuesta mucho estar aquí y ahora. O sea, estar en el presente. Pero bueno, hay que seguir viviendo. Hay que seguir... Hay que seguir. Siendo positivo, mi cuñada me decía, Chema, cuando te vengan imágenes de tu padre, piensa en cosas bonitas. Y yo le decía, pero es que es muy reciente. Esto es muy reciente, o sea, tengo que pasar por todas las frases del duelo, digo yo. No puede ser que no pase por ello, ¿no? No me puedo olvidar tan fácilmente de todo lo ocurrido, ¿no? Mi cuñada, que le faltan sus dos padres, ¿eh? Me da este consejo. Pero claro, es difícil. Entonces, un amigo mío me decía el otro día en el relatorio, después de la muerte no hay nada más importante. Chema, está el amor. El amor es importante. ¿Qué es importante? El amor, el no enfadarse, el llorar si te apetece, ¿eh? El reír si te apetece, decir las cosas sin que te importe, sin que te importe lo que piensan los otros. Y después a uno mismo quizás darse menos importancia. Pero claro, esto que estoy diciendo es importante para mí, no es importante para mí. ¿En qué quedamos? ¿Hacer estos vídeos? ¿Qué es? ¿Es una cosa superficial? ¿Es una cosa sin fondo? ¿Es banal? ¿O vale la pena? ¿Es importante para mi vida? Difícil responder a estas preguntas. Pasando el duelo, pasas por momentos de mucha inspiración. Bueno, yo el otro día, como explicaba en el día de ayer, en el concierto de la Nitellart, lo di todo. Sentí que lo daba todo. Supongo que era importante para mí hacer eso. O era algo superficial. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hoy en el ensayo, también lo he dado todo. Supongo que el vehículo a través del cual toco el trombón es el de la expresividad máxima. Y quizás me paso un poco y todo tocando. Porque me veo en vídeos que me han enviado y estoy y digo, uff. En realidad, nunca me he gustado tocando. Me he gustado a ratos. Sé, sé quién soy. Sé quién soy tocando y sé la música y sé las... Tengo mucho conocimiento, muy claro. Otra cosa es que... Es que después te... ¿Te gusta o no te gusta? No sé si me explico. Es algo... Ahí del artista es un poco un vaivén. ¿Me explico? Hay momentos de tener el ego muy subido. Porque sabes que has estudiado, que estás tocando muy bien. Y a veces eso... Pues para un artista es súper importante. Pero... Después... Con el acontecimiento de los hechos... Como que... Te la trae floja todo. Como es el caso mío de... Esta última época de mi vida. Es que me la trae floja todo. O sea... El otro día mi hermano me decía, joder, Chama, vaya pintas que tiene. Uff. Y digo, mira, hermano mío. Es que me importa muy poco lo que pienses de mí. Porque yo... Creo que me gusto así como soy. Si a ti no te gusta y haces un juicio, pues... Es importante para ti, pero para mí no lo es. Me parece una tontería muy grande. Bueno, en fin. Estoy divagando entre mis pensamientos. Improvisando más que nunca. No tengo... No tengo... No tengo una dirección fija sobre lo que voy a hablar. Mañana sí que tengo un poco de idea de lo que voy a hablar. O mañana... O el... O el... Miércoles. No lo sé todavía. Quiero hablar del grupo en el que toco. Desde... Hace más tiempo. Y en el que soy... Hola, perros. Un momento. Perdón. Como decía... Creo que mañana o el miércoles voy a hablar sobre el grupo en el que toco, que son los Highlands Project. Formo parte de otros proyectos de los cuales iré hablando a través de estos vídeos. Y de mi percepción como músico en ellos. Y después mi admiración. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero bueno. Eso será... Espera otro vídeo. Ahora... Quitemos importancia a las cosas que no tienen... Que no tienen importancia. Y demos importancia a las que realmente sí que tienen. ¿De acuerdo? Soy Chema Borrás. Este es mi canal. Si te gusta, pues ya sabes. Dale al like. Y todas esas cosas. Suscríbete. ¿Verdad? Un beso.